Ha sido aprobado en el Senado de la República el texto con la adición presupuestal para este año 2017 exactamente en los mismos términos en los que fue aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes. ¿Esto qué quiere decir? Que no requiere conciliación, de manera que ya puede pasar a sanción por parte del Presidente de la República. Es la adición social, son los recursos que necesitábamos para asegurar la protección, el apoyo, el acompañamiento a la población más necesitada de Colombia. Más de 8.5 billones de pesos, producto de la reforma tributaria, 6.1 billones, y producto también de que las diferentes entidades del Estado colombiano que generan recursos propios, pues han hecho una revisión de sus presupuestos, de los ingresos que van a generar, por ejemplo, los peajes del INVIAS o los ingresos por tarifas que cobra la Superintendencia de Notariado y Registro, es decir, las entidades que generan ingresos propios que han acreditado ingresos por 2.4 billones de pesos, 2.4 billones de pesos de ingresos propios de las entidades y 6.1 billones de pesos de la reforma tributaria. ¿Para qué? Para asegurar los recursos que se necesitan para la educación, alimentación escolar, becas para 420 mil jóvenes que estudian en las universidades con créditos del ICTEX, para los del programa Ser Pilo Paga, para las universidades públicas, 179 mil millones de pesos que hacen base, es decir, hacia adelante se mantienen. También los recursos muy importantes que se requieren para la salud, para que podamos mantener la cobertura universal, es decir, de todos los colombianos, con el aseguramiento en salud, 100 mil millones de pesos para los hospitales, para que mejoren la calidad en la prestación del servicio en los hospitales públicos, 85 mil millones de pesos para el plan de vacunación, el más ambicioso y completo de América Latina, casi 600 mil millones de pesos para el agro colombiano, para la familia campesina, para la compra y formalización de tierras, para proyectos productivos en el agro, para que el presupuesto del agro no caiga. Y muy importante la adición para el sector minas y energía, para asegurar los recursos para los subsidios, tanto de energía eléctrica como de gas natural y del GLP, los cilindros. Solo en el caso de los cilindros, un mensaje para los colombianos que habitan en los departamentos que dependen del GLP, como Nariño, como Putumayo, como Caquetá, 47 mil millones de pesos para que ustedes tengan los subsidios que abaratan el costo del gas líquido de propano. Bueno, vienen los recursos aquí en la adición presupuestal también muy, muy importantes para asegurar el apoyo a dos millones y medio de familias en acción, para que bimestralmente le llegue ese apoyo, en promedios del orden de 120 mil pesos por familia. Están en esta adición social. Entonces aquí se completa el círculo. La reforma tributaria fue necesaria para poder mantener todos los programas sociales y de esa manera no retroceder en el avance que ha hecho Colombia en la reducción de la pobreza. Entonces queda demostrado que estos recursos los necesitábamos. Sabemos que es un gran esfuerzo que estamos haciendo todos los colombianos en materia tributaria, pero es un esfuerzo que nos agradecen y nos reconocen los colombianos que viven en las condiciones de mayor adversidad, porque esta adición va para los programas que los benefician a ellos, para evitar que Colombia tenga un retroceso en materia social. Por eso valió la pena ese esfuerzo. También han habido recursos para el sector de transporte, 180 mil millones de pesos, para algunas vías que son indispensables, como por ejemplo, las vías que van de Quibdó a Medellín y de Quibdó a la Virginia. Por ejemplo, vías en el departamento del Cesar, Santander, Putumayo, Huila, que son necesarias. Y algo muy importante, tuvimos la posibilidad, como un hecho que quiero destacar, de reducir el pago de intereses que estaba presupuestado, porque las tasas de interés han bajado gracias al buen manejo macroeconómico, y eso nos liberó casi un billón de pesos, con los cuales podemos hacer más inversión pública. Infraestructura deportiva, infraestructura vial, infraestructura en lo que conocemos como obras para la prosperidad, del departamento de la prosperidad social, infraestructura. Entonces, esto nos va a ayudar a la reactivación de la economía, son recursos que van a irrigar rápidamente el aparato productivo, y esto nos va a ayudar a que Colombia repunte en materia de crecimiento, para que terminemos el año con una cifra mucho mejor de la que tuvimos a comienzos del año, cuando se dio ese coletazo de los efectos de la crisis petrolera, y sobre todo el efecto también de haber tenido las tasas de interés muy altas el año pasado. Hay un avance y hay unas negociaciones en marcha, se han resuelto los problemas en el Chocó, en Buenaventura, con los empleados estatales, un mensaje a los empleados estatales, el arreglo al que se llegó, inflación más uno, es decir, un incremento salarial de 6.75% para todos los empleados públicos, va a ser muy importante, en este mes de junio está previsto que como hay que hacer el ajuste retroactivo, 6 meses, retroactivo el 1 de enero de este año, esto va a irrigar casi un billón de pesos que recibirán el millón 300 mil colombianos que trabajan en el gobierno nacional, de forma tal que esto va a ser también un factor muy estimulante para el consumo, un billón de pesos es lo que se va a pagar en este mes, producto de la retroactividad del incremento salarial aplicado desde el primero de enero. Nos queda pendiente el tema de los maestros, el llamado ha sido claro, no pongamos a los niños de Colombia a perder, esto no puede ocurrir, esta es una negociación que tiene que darse en unas condiciones que siempre ha planteado el gobierno, de normalidad, de atención a la educación de todos nuestros menores. El gobierno ha sido claro, el gobierno ha sido también generoso cuando ha tenido la posibilidad. Hoy los maestros de Colombia tienen una prima de 15 días hábiles que no tenían antes de empezar este gobierno, eso tiene un costo anual, son 326 mil maestros, eso tiene un costo anual de cerca de 350 mil millones de pesos. Los maestros de Colombia han venido teniendo un incremento salarial por encima de los demás empleados públicos, solamente este año ese incremento salarial será de 8.75%, es decir, dos puntos por encima de los demás trabajadores estatales, y el año entrante será de tres puntos por encima del de los trabajadores estatales, y en el 2019 lo mismo, ese incremento salarial superior a los empleados estatales, este año tiene un costo también de cerca de 400 mil millones de pesos. O sea, el gobierno ha sido generoso cuando ha tenido las condiciones y la capacidad fiscal. Hoy la situación es distinta, el país perdió sus ingresos petroleros, el país tiene otro escenario desde el punto de vista fiscal. Entonces el llamado aquí es a que prime ante todo el pragmatismo, la responsabilidad, y siempre pongamos los niños por encima de todo lo demás, por encima de cualquier otra consideración, la educación de los niños. El país está avanzando, resolviendo democráticamente la conflictividad social, el gobierno respetuoso de esa protesta democrática, pero llegó la hora de ponerle punto final a la interrupción de las clases que ha afectado a más de 9 millones de niños y niñas en el país. Ministro, ¿qué responde al Centro Democrático que advierte que con esta con esta adición presupuestal se va a capitalizar a Movistar? El gobierno nacional no tiene vocación de permanencia en esta compañía Coltel. Se conoce con su marca comercial Movistar. No tenemos interés en permanecer de socios en esa empresa. Poseemos el 32.5%, que es una herencia de lo que era Telecom. Pero tenemos que planear una salida. En primer lugar, hay que proteger a los 17.000 pensionados de la antigua Telecom. Y lo que se está proponiendo acá es que el socio español, la empresa telefónica, pague las deudas que tiene con esos 17.000 pensionados. se recibirán por parte del gobierno nacional 3 billones de pesos que se pondrán en una cuenta cuyo único uso, su única finalidad, es pagar las pensiones de los antiguos trabajadores de Telecom. Esa es una petición que nos han hecho los pensionados de Telecom para asegurar su pensión y que no dependa de las circunstancias específicas y puntuales de la empresa. Entonces, esta no es una capitalización en el sentido de que la nación va a aportar recursos. Ni un solo peso del presupuesto general de la nación se irá a esa empresa. Ni un solo peso de la reforma tributaria. Simplemente, como el gobierno posee el 32.5%, pues tendrá que responder por el 32.5% de esas pensiones. Y lo hará. Pero lo más importante es que el socio español pague los 3 billones de pesos para atender las pensiones de los 17.000 trabajadores. Y con el tiempo, la nación planear un proceso de salida. La nación no tiene vocación de permanencia en esa empresa. No tiene una razón de ser, ser accionista de Coltel. Esa es una empresa hoy que se maneja por un accionista mayoritario. Es un sector competido. Es un sector que no requiere de la presencia del Estado. Y esos recursos sí serán muy necesarios para que el país pueda seguir avanzando en las inversiones en infraestructura y las inversiones sociales. De manera que la idea que se ventiló acá de que la nación se salga es una idea que nosotros compartimos. Sobre eso no tenemos ninguna reserva. ¿Cuándo se llega la nación? Yo no creo que eso haya que ponerle un límite porque cuando uno va a vender algo lo peor que puede hacer es poner una fecha terminal porque uno tiene que vender cuando maximice el valor de esa venta. Y en este momento no es posible saber si eso será en seis meses, en un año, en dos años. Lo importante es expresar claramente la vocación de vender la participación accionaria que tiene el gobierno nacional en una empresa que es una empresa en un mercado competitivo, en un mercado donde eminentemente los jugadores son privados. La nación no tiene nada que hacer allí. 8.5 billones de pesos se adicionan al presupuesto es la adición social. ¿Por qué? Porque los recursos van para los sectores sociales. ¿Quiénes son los grandes ganadores? Educación 1.5 billones de pesos. Con eso llega un presupuesto total de 35.4 billones. De lejos el número uno en el presupuesto general de la nación. Un 18% por encima del que está en segundo lugar. Es decir, se le desprendió al lote. Va de puntero y está ya con una ventaja enorme. El segundo sector, el sector de inclusión social, prosperidad social, 1.3 billones de pesos en la adición. Minas y energía, 1.6 billones de pesos. ¿Para qué? Para los subsidios eléctricos al gas natural y al GLP, el gas de propano, el de los cilindros. Esos subsidios permiten que un usuario en estrato 1 en vez de pagar el costo que es 47 mil pesos mensuales, pague una tarifa subsidiada del orden de 17 mil pesos al mes. Estos 1.6 billones de pesos son fundamentales para asegurar el subsidios eléctricos. Un billón de pesos para la salud, para el régimen, para el aseguramiento en salud, pero en particular para el régimen subsidiado. Además, 100 mil millones de pesos para los hospitales públicos y 85 mil millones de pesos para completar el plan de vacunación que es el más ambicioso que hayamos tenido en toda la historia, el más completo también en términos del número de vacunas en América Latina. Otro sector con recursos muy importantes es el sector agropecuario, 680 mil millones de pesos, con lo cual el sector agropecuario tendrá un presupuesto total de 2.8 billones de pesos, un crecimiento del 7% frente al año pasado. Un mensaje a la familia campesina colombiana, cuando se pensaba que el presupuesto para los proyectos productivos, para la compra de tierras, para la comercialización, para el incentivo a la capitalización rural, cuando se pensaba que eso iba a caer, ahora crece. Y lo mismo pasa con todo el presupuesto de inversión, iba a caer 3%, ahora crece 12%, gracias a la reforma tributaria. La reforma tributaria nos sirvió para reforzar la inversión social. Son estos los sectores que más crecen, son los sectores donde tenemos los mayores incrementos y 1.3 billones de pesos para el posconflicto, que son esencialmente los proyectos de desarrollo con enfoque territorial en 170 municipios del país más afectados por el conflicto y los recursos para la sustitución de cultivos ilícitos, para que podamos sustituir este año por lo menos 50.000 hectáreas de cultivos ilícitos. De manera que estos son los recursos que se necesitan para la paz, para la equidad y para la educación. Recursos por eso decimos para una adición social.